¡Hola amigos! ¡Muy buenos días! ¡Feliz lunes! ¿Cómo están hoy? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Felices? Yo también estoy muy feliz por estar hoy con ustedes. Hoy, amigos, vamos a leer el cuento del color amarillo. ¿De qué color? Amarillo. Es el color amarillo. A mí me gusta el amarillo. ¿A ustedes también les gusta el color amarillo? ¿Sí? Vamos a empezar. Me gusta el amarillo. El amarillo es genial. Me gusta el amarillo. ¿Tú lo puedes notar? ¿Pueden notar? ¿Pueden ver que a nuestro amigo le gusta el color amarillo? Sí, podemos verlo. Tiene su cobija de color amarillo, sus juguetes de color amarillo y hasta un libro del color amarillo. ¡Muy bien! Los globos amarillos y amarillos los lazos. Amarillos mis dedos que pinté de un brochazo. ¿Qué podemos ver, amigos? Tiene sus globos, globos de color amarillo. Tiene un gorrito del color amarillo. Tiene un gorrito del color amarillo y sus regalos del color amarillo. ¡Muy bien! ¿Y qué hizo acá? Se pintó los pies del color amarillo. Amarillo. ¿Qué número podemos ver? ¿Qué número es este? Es el número uno. El número uno. Uno del color amarillo. ¡Muy bien! Una tina amarilla y amarillos los patitos. Le trae los amarillos y también mis camioncitos. ¿Qué es esto? Es un patito. Un patito de color amarillo. ¡Muy bien! Es el color amarillo. ¿Y qué está haciendo aquí nuestro amigo? Está jugando. Jugando con un camioncito de color amarillo y su letrero del color amarillo. Amarillo amarillo es la crema de mi pastel delicioso y amarillo los botes de este lago en reposo. ¿Qué va a comer? ¿Qué va a comer? Un pastel. Un pastel de chocolate con crema amarilla. ¿Y sus velas? Amarillas. ¿Cuántas velas podemos ver? Uno, dos, tres y cuatro. ¡Cuatro velas! ¡Cuatro! ¡Muy bien! También vemos unos botes. Uno y dos. ¡Dos botes! ¿De qué color? Amarillos. ¡Muy bien! El color amarillo. Amarillas las abejas y amarillas las flores. Amarillas caen las hojas de los árboles mayores. ¿Qué podemos ver? Podemos ver una flor llamada girasol. El girasol es de color amarillo. ¿Cuántos girasoles podemos ver? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Cinco girasoles! ¡Muy bien! Y también podemos ver abejas. ¡Abejas! ¿Cuántas abejas? Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro. ¡Cuatro abejas! Cuatro. Nuestro amigo también está jugando con las hojas de color amarillo. Las hojas cambian a ese color cuando estamos en la temporada en la estación de otoño. Muy amarillas son mis paletas preferidas. Y amarillo es el pudín que me como enseguida. A nuestro amigo le gusta mucho el color amarillo. Tiene dulces amarillos, galletas amarillas y hasta un pudín de color amarillo. ¡Muy bien! ¡Amarillo, amarillo, amarillo! ¡Qué suerte que tengo yo de ser un chiquillo amarillo! Tiene carros de color amarillo. ¿Cuántos carros podemos ver? Uno, dos y tres. Tres carros de color amarillo. ¡Muy bien! Y este es el fin. ¿A ustedes les gusta el color amarillo? ¿Sí? ¡A mí también! Bueno amigos, los veo próximo lunes. ¡Adiós! ¡Mua!